Todo tu público, mucho nada decir Chalacán, Mentidoso, todo. Ojalá que hagamos una oración para que Américo, la familia de Américo, se acerque y lo diga. Américo, se te está complicando todo esto. Se te está saliendo de las manos. Que sus verdaderos amigos, que realmente lo quieran de corazón, le digan, cambia tu actitud. Y yo sé que sí lo va a hacer. Y va a ser una videollamada de las niñas, tus abuelos. Familia Luna, otra vez comunicándome con ustedes. Sigo esperando su llamada. Ya casi se acaba el segundo día de espera. No me han marcado a mí, no le han marcado a mi abogado. Me acaba de decir que no, que no se comunicaron con él nadie. Pues demuéstrenme que realmente es por las niñas. O demuéstrenos, porque había mucha gente metida en esto, diciendo que justicia. Pues bueno, hagan justicia, demuéstrenme que quieren ver a las niñas y que no era con otro interés. ¡Gracias! ¡Gracias!